Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica AM de este viernes acá en CNN Chile, que tendremos prácticamente un tema, pero que es enorme, inflación. En segundos va a estar la inflación de abril, informada por el Instituto Nacional de Estadística. Mientras tanto, quiero mostrarles cómo ha sido el avance de la inflación en el último año en nuestro país, para que tengamos una referencia de cómo este fenómeno es muy, muy fuerte. Hace un año, la inflación anual, medida con el acumulado de 12 meses, 2,9% en marzo. Abril del año pasado, 3,3. Y miren cómo fue subiendo mes a mes, 3,6, 3,8, 4,5%, 4,8 en agosto, 5,3 en septiembre, 6% en octubre, 6,7 en noviembre, 7,2 en diciembre, 7,7% en enero, enorme, 7,8% en febrero y 9,4% en marzo. Ese dato anualizado, un salto muy importante e inesperado, fue lo que llevó al Banco Central a elevar fuertemente la tasa de interés. Me está poniendo, me equivoqué porque me están diciendo que ya tenemos el dato de la inflación de abril. Lamentablemente sigue siendo por encima de lo que esperaba el mercado. El IPC de abril fue 1,4% de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué yo les digo que fue por sobre lo esperado? Porque según algunas estimaciones se esperaba que fuera 1,2%. Entonces ya tenemos un IPC de abril que nuevamente está por sobre lo esperado. Y yo les voy a dar al tiro el dato que muchos de ustedes les tiene que importar. ¿Cuánto va a subir la UF de ahora en adelante? 453 pesos. Ya había subido más de 600 pesos con el dato de marzo que fue 1,9%. Ahora fue algo menor, 1,4% pero igual, sube 453 pesos. La UF de esta manera se acerca a superar 33 mil pesos próximamente. Ese es entonces el dato que tenemos ahora mismo, inflación de 1,4%. Vamos inmediatamente a poner el boletín del Instituto Nacional de Estadística porque ahí vamos a ver lo más importante que es cómo quedó la inflación anual. No se puede sumar a lo que yo les mostraba ahora que fue la inflación anual 9,4% en marzo. No se le puede sumar a este 1,4% directamente porque son 12 meses distintos los que suma el INE para ese dato. Por eso es muy importante ver en detalle el boletín del INE para saber cuánto es la inflación anual porque todo indicaba que iba a superar el 10% en este informe que acabamos de conocer, como les digo, hace segundos. Por eso vamos a esperar un momento que tengamos ese boletín. Me perdón, ya no tenemos todavía el boletín del Instituto Nacional de Estadística. Entonces nosotros tenemos ya conectado a un economista de lujo que conoce muy... No, todavía no lo tenemos conectado. Entonces yo le... vamos a mostrar... No, vamos nuevamente a mostrar ahora lo que pasó ayer. La tasa de interés. Porque el Banco Central subió más de lo esperado, la tasa, precisamente por el fenómeno inflacionario que se sigue agravando. Porque esto es lo que muestra el dato del INE. Nuevamente una inflación por sobre lo que se esperaba. Miren, esto es la trayectoria que ha tenido la tasa de interés también en 9 meses. Desde junio del año pasado ya estaba mayo, no, son 11 meses. En junio estaba en 0,50%, se mantuvo en esa reunión. En julio ya empezó el alza a 0,75%. En septiembre subió a 1,50%. En octubre ya estaba en 2,75%. Y miren la trayectoria de la tasa de interés, cómo fue subiendo. Diciembre ya era 4%, 150 puntos base de alza en enero para llevarla a 5,5%. Otro 150 puntos de alza en marzo para llevarla a 7%. Y lo que sucedió ayer, 8,25%. La trayectoria de la tasa de interés está muy empinada hacia arriba. ¿Por qué? Porque la inflación sigue creciendo más de lo que todos esperaban. Ahora sí, tenemos en el contacto de Agenda Económica a Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UCED, con mucha trayectoria también en Ministerios de Hacienda para analizar el momento de la inflación y también de la tasa de interés. Germán González, muchas gracias por estar con Agenda Económica. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muy bien. Analicemos de inmediato. YPC de abril, 1,4% mensual. Por sobre las expectativas de mercado. ¿Qué nos dice este dato, Germán? Bueno, es una muy mala noticia, la verdad. Te estaba escuchando y, en verdad, las expectativas de mercado están más bien cercanas al 1%, entonces, más que el 1,2%. Entonces, una sorpresa, nuevamente, una sorpresa significativa de, digamos, 0,4, 4 décimas. Y la inflación en 12 meses ya está en 10,5%, que es una inflación, digamos, altísima, pensando que la meta del Banco Central es 3%. Estamos muy por sobre esa meta. Y, además, tiene componentes que son bien complicados, porque, nuevamente, y algo que ya, digamos, las familias lo van percibiendo, ¿cierto? Esto es una medición de la inflación del mes pasado. Por lo tanto, los hogares ya han ido percibiendo cómo han ido aumentando los precios. Lo que quiero decir es que hay un fuerte componente de alimentos, nuevamente, el precio del pan, el precio del aceite, que se ven reflejados en este IPC, que conocimos hoy. Hay otros factores, por cierto, que se suman, ¿cierto? El aumento de la gasolina. Hay un elemento, también, que probablemente va a ser objeto de discusión, que, nuevamente, el componente de paquetes turísticos incide de manera muy importante, pero hay cuestiones, más bien, de carácter metodológico. Pero tenemos una inflación que es bastante generalizada, y eso también es un problema, porque cuando uno excluye los componentes más volátiles, estoy mirando acá, justo en línea del IPC, la agresión mensual es 1,1%. O sea, sacando los más volátiles igual y sacando alimentos y energía de la inflación es 1. Una inflación de 1% para tener, o de 1,4 al final, que es el dato que vimos, es en un mes la mitad de la inflación que debiéramos tener en un año, para tratar de poner un poco en contexto el dato que estamos viendo hoy día. Y, por lo tanto, está lejos de cualquier parámetro normal, es una señal preocupante, que golpea principalmente a los hogares de menor ingreso y que va a seguir generando efecto vía reajuste del OEF, por ejemplo, en los próximos meses. Exacto, porque yo di el dato, la OEF va a subir 453 pesos, ya con el IPC de marzo había subido más de 600, o sea, 1.000 pesos en apenas dos meses subió la OEF. Y los dividendos hipotecarios suben con la inflación, han subido en un año 10,5% ahora con la inflación anual. Y ese 10,5%, tú también lo decías, no es que esté algo lejos del rango del Banco Central, es más del triple de la meta del Banco Central, que es 3% anual. Efectivamente, estamos en un proceso inflacionario muy complejo, hay factores globales detrás de esto, como sabemos, todo el mundo está con inflaciones muy altas, nosotros hemos, digamos, contribuido en este proceso inflacionario con los retiros de fondos previsionales, con las ayudas universales que se dieron el año pasado, pero sobre eso, ¿cierto?, tenemos un escenario externo complejo donde la guerra en Ucrania ha generado presión adicional sobre el precio de los combustibles, el petróleo ha estado subiendo, en la última semana nuevamente, también tenemos, por supuesto, el tema del precio de los alimentos, los fertilizantes al alza, y lamentablemente no se ve que en el corto plazo esto vaya a cambiar, porque, digamos, el conflicto en Ucrania se mantiene, a esto hemos sumado problemas en las cadenas globales de suministro que pensábamos que se estaban normalizando tras los confinamientos que hemos visto en China, y por lo tanto también hay factores de oferta que están incidiendo en este fenómeno inflacionario, y que lo que hemos ido aprendiendo es que va a ser algo más persistente de lo que pensábamos, es decir, podríamos tener durante los siguientes meses todavía inflaciones altas, antes de empezar a ver la inflación volviendo a un nivel más razonable, digamos, compatible con la meta del Banco Central. Germán, hay preguntas de la gente a través de Twitter, y la pregunta es concreta, ¿cuándo deberíamos volver a tener tasas de interés más bajas? Segundo semestre de 2023, en particular lo pregunta esta persona, por lo que se sufre por los créditos hipotecarios, ni hablar de cómo van a subir los créditos de consumo o las tarjetas de crédito, las cuotas. Claro, sí, no, eso es una muy buena pregunta, y tiene que ver la respuesta principalmente con la forma en que evoluciona la inflación hacia adelante, ¿verdad? Porque eso va a condicionar la respuesta de la política monetaria, y por lo tanto lo que ocurra con las tasas de interés. En ese sentido, bueno, hay una discusión que se abre, si es que vamos a tener inflación persistentemente alta, y yo tengo la impresión que eso no va a ocurrir, la inflación tiende a ser cíclica. Cuando hemos tenido expectativas de inflación como ahora, desancladas de la meta del Banco Central, a dos años plazo, hoy día tenemos expectativas de inflación que están por sobre el 4% dos años plazo, esas expectativas siempre son defraudadas por los datos efectivos, en el sentido de que la inflación en dos años termina siendo incluso inferior a 3%. Ahora, el costo de esa desinflación puede ser muy alto, y creo que ese es el problema. Si recordamos el último episodio de alta inflación que tuvimos en Chile, fue el año 2008, se acabó con una recesión el año 2009, a eso me refiero con los costos de la desinflación. O sea, una vez que los bancos centrales empiezan a subir las tasas de interés, generan un freno a la actividad económica en todo el mundo, esto está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Chile también, y en otros países de la región, y ese freno sobre la demanda que se produce por el aumento de tasas de interés, termina generando una reducción de las presiones inflacionarias, y digamos, si es que las presiones externas no continúan de forma permanente, debiéramos tener una menor inflación el próximo año, y con eso el banco central debería empezar a normalizar las tasas de interés, a bajar la tasa de política monetaria. Y eso podría hacerlo de forma muy agresiva, dependiendo de cuál sea el enfriamiento que sufra la actividad económica. La experiencia del año 2009 es bien clara en este sentido, que el banco una vez que vio que la actividad económica se estaba frenando, bajó las tasas de interés con mucha fuerza. Pero la respuesta es condicional a lo que ocurra con la inflación, hoy día el escenario central es que la inflación va a empezar a ceder hacia fines de este año de forma muy gradual, y por lo tanto el próximo año ya debiéramos empezar a ver inflaciones, digamos, más bajas, y reducción de tasas de interés. Pero hay mucha incertidumbre porque la inflación nos ha venido sorprendiendo persistentemente al alza con distintas noticias de distintos ámbitos en los últimos meses. Ahora, Germán, la alza que hizo el banco central ayer de 7 a 8,25% está absolutamente en línea con lo que estamos informando ahora. Yo no digo que el banco central haya tenido la información del INE con anterioridad, no me consta, pero parece que este cambio de discurso, porque el banco central decía hace tres semanas, o hace un mes ya, cuando se dio la última reunión de política monetaria en el IPOM, el banco central decía vamos a seguir subiendo la tasa, pero más moderadamente. Esto cambió. Ya no se dice eso, porque esta alza de 125 puntos va hacia 8,25, no es una alza moderada. Entonces, esto va en línea, está correcto, ¿es una decisión en su magnitud apropiada con la información que estamos teniendo ahora en abril sumada a la de marzo? Sí, a mí me parece una decisión apropiada. Efectivamente, yo no creo que el banco central haya tenido este dato, en general hay una separación estricta entre lo que hace el INE con la medición de los precios y la decisión de política monetaria. Sin embargo, el banco tenía la información del IPC de marzo, que fue sorprendentemente alto también, digamos. Tuvimos un dato de IMASEC, que sorprendió al alza y por lo tanto no muestra la desaceleración de la actividad que esperaba el banco central. Pero sobre todo tenemos nuevos shocks inflacionarios, tenemos la sorpresa de marzo, como decía, y tenemos también presiones externas, tenemos la depreciación del peso que hemos visto, que genera presiones inflacionarias adicionales, el alza del precio del petróleo, la mantención de precios de alimentos elevados, y por lo tanto un contexto mucho más inflacionario de lo que se prevía en el IPC de marzo, es lo que lleva al banco central a actuar de esta forma, ser más agresivo en su decisión de política monetaria. Y eso es lo correcto, básicamente tenemos que tener en cuenta que la principal herramienta que tenemos para frenar el aumento de los precios es la política monetaria, la política monetaria está actuando. Ahora, ¿cómo va a seguir esto hacia adelante? Es bien incierto, ¿verdad? Hay apuestas y el mercado quedó un poco off-site después de la decisión de ayer, y después de este dato de inflación, vamos a tener que esperar el próximo informe de política monetaria nuevamente con mucha atención qué es lo que nos va a decir el banco central sobre los próximos pasos, ¿verdad? Pero estamos claramente con un escenario distinto del que el banco del mío en marzo, con más inflación, con mucho más inflación, y por lo tanto la respuesta natural y lógica a esto es que el banco deba ser más agresivo con el proceso de alza de tasa de interés y que la política fiscal también contribuya, ¿verdad? Sin generar presiones inflacionarias, ahí tiene que haber una coordinación natural entre la autoridad económica para frenar las presiones inflacionarias en nuestro país. Germán, o una persona también a través de Twitter, hace una pregunta que yo encuentro que tiene bastante validez porque es importante entender por qué hay diferentes niveles de tasas de interés. Y la persona pregunta, ¿por qué cuando uno deposita en el banco, por ejemplo, un depósito plazo, etcétera, la tasa de interés con la que yo presto el dinero es muy baja en comparación a la tasa de interés que me cobran cuando a mí me presta dinero? ¿Por qué se produce esa diferencia? Porque es importante que las personas también entiendan estos fenómenos. Bueno, ese diferencial de tasas se produce porque los bancos tienen, digamos, costo de administrar los instrumentos financieros y además tienen márgenes, ¿verdad? El banco es un negocio, finalmente, que tiene que tener utilidades y el negocio, precisamente, de cualquier institución financiera es recibir depósitos y prestar esos recursos con algún spread adicional. Además, el crédito, cuando el banco entrega un crédito, asume un riesgo que tiene que ver con las características de la persona, con su historial crediticio, con los montos, los plazos involucrados y por eso el costo de un crédito tiende a ser mayor que el depósito. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Las tasas de interés de los depósitos han estado subiendo a la par, ¿cierto?, con el aumento de la tasa de política monetaria. No en la misma magnitud, pero han estado subiendo y eso también se está viendo reflejado, entonces, en el costo de los depósitos y en el costo de los créditos, pero siempre, ¿verdad?, existe un margen asociado al funcionamiento del negocio bancario, ¿cierto?, y a los riesgos que asume una institución financiera en el momento de dar un crédito a cualquier persona o a una empresa. Sí, como la tasa de interés antes, hace nueve meses, estaba en 0,5% y lo estuvo por bastante tiempo antes en rangos similares, todos decían, ¿cómo se les ocurre invertir en depósitos a plazo? No rentan nada. Bueno, si hay algo positivo dentro de toda esta alza de tasa de interés e inflación, es que ahora los depósitos a plazo están siendo mejor vistos, tanto como por protección ante la volatilidad, como también por este mejor rendimiento. Y también dicen en Twitter, invertir en UEFE. Ya vimos cómo está subiendo la UEFE para perjuicio de todos los que pagamos distintos servicios en UEFE, como decía, que hay topotecarios, salud, seguros, etc. Por supuesto, es razonable que eso ocurra como mecanismo de protección y que ha ocurrido en los últimos meses. En un escenario en que estamos todavía con inflaciones altas, ¿cierto?, por venir probablemente. Y como tú bien dices, yo creo que el escenario no solo es inflacionario, sino que también de mucha incertidumbre, mucha más incertidumbre de lo habitual, tanto interna como externa. Y eso, digamos, hace conveniente pensar en alternativas de inversión un poco más estables, como los depósitos a plazo o los instrumentos indexados en UEFE. porque, bueno, efectivamente hemos visto este año caída muy significativa de las bolsas mundiales, un ajuste, ¿verdad?, después de un periodo post-pandemia de alza de precios de los activos de forma generalizada. En el mundo tuvimos, digamos, alza del precio de los bonos, de las acciones, de los commodities, de los precios de los activos inmobiliarios. Y lo que hemos visto, muy a la par con lo que está haciendo la FED con el aumento de tasas también, es que los precios han tendido a caer de forma muy significativa y, por lo tanto, distintos inversionistas en el mundo han tenido pérdidas importantes en las últimas semanas como consecuencia de este ajuste que están teniendo los mercados financieros. Germán, hagamos también una explicación a las personas por qué subir la tasa de interés es una medida ampliamente apoyada como la mejor y la más efectiva para bajar la inflación que, por ejemplo, fijar precios. Que ya hay parlamentarios que nuevamente están insistiendo como una buena medida para contener estas alzas o para que las personas no se vean afectadas. ¿Por qué? Alza de tasas sería más efectivo que fijar precios. Las alzas de tasas tienen básicamente la forma en que opera el alza de tasas para frenar la inflación es por la vía de encarecer el costo del crédito y frenar la demanda financiada con financiamiento bancario. Y, por otro lado, las alzas de tasas de interés impactan todo lo demás constante a la baja el tipo de cambio y eso también deberá reducir el precio de los productos importados. Esa es la forma, digamos, en que los bancos centrales en la mayor parte del mundo controlan la inflación. Ahora, efectivamente, hay otras opciones que siempre salen que se ponen sobre la mesa como en este caso la fijación de precios que es un mecanismo que ha funcionado mal en distintas partes del mundo ¿por qué? Porque básicamente lo que hace es que trata de frenar artificialmente las condiciones de oferta o demanda que están generando alzas de precios. O sea, no permite que los mercados funcionen. Y esa restricción que se busca imponer termina generando típicamente escasez, ¿verdad? Si es que no hay, digamos, los precios son un mecanismo que generan incentivos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Cuando los precios suben, ¿verdad? Se generan incentivos para que la producción aumente, ¿verdad? Y se generan desincentivos al consumo y el mercado se autorregula. Pero cuando uno trata de intervenir ese mecanismo de precios, ¿verdad? Genera condiciones artificiales en el mercado que generan, digamos, escasez de productos, no hay incentivos para producir y los consumidores quieren tener ese producto que artificialmente está más barato y eventualmente, ¿cierto? Los oferentes se van por un mercado alternativo, por un mercado negro, ¿verdad? Que termina beneficiando a algunos que pueden acceder a ese mercado y por lo tanto genera condiciones de escasez y no genera los incentivos adecuados para la producción de bienes y servicios. Y por lo tanto, digamos, es una mala política, una política que no tiene efectos duraderos, que en el corto plazo, digamos, puede funcionar y por lo tanto yo creo que la mejor combinación de política en este momento tiene que ver con un banco central haciendo su trabajo como lo está haciendo, pero también un gobierno, digamos, que apoya especialmente a los sectores más vulnerables con transferencias directas, ¿verdad?, para que puedan enfrentar estas presiones de precios que están enfrentando y creo que esa combinación de política fiscal y política monetaria es la más adecuada. Pero mecanismos, ¿cierto?, como la fijación de precios son muy complejos, son muy difíciles de administrar, digamos, es ir en contra del funcionamiento de los mercados y es una mala decisión definitivamente que no ha resultado excepto para precios específicos, recordemos que en algún momento se fijó el precio, por ejemplo, de los exámenes PCR o algo por el estilo y ahí sí puede funcionar pero no en forma generalizada. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica AM hablando del enorme problema inflacionario que tenemos en nuestro país. Que tengas un buen fin de semana. Buenos días, gracias a ti por la invitación, Nicolás, que estén muy bien. Igualmente. 1,4% de inflación en abril, 10,5% anual, UF va a subir casi 500 pesos y va a subir en dos meses 1.200 pesos. Así está nuestro país y con una tasa de interés que va a seguir subiendo y muy fuerte. Hacemos la pausa en Agenda Económica AM y al regreso les contamos del enorme problema que tiene ahora ENAP y que no va a poder distribuir combustible por cinco días en el sur de nuestro país. Se lo contamos al regreso. La última parte de la Agenda Económica la dedicamos a mostrar un comunicado muy preocupante que acaba de publicar hace unos minutos la Empresa Nacional del Petróleo. Problemas de abastecimiento combustible en el sur del país. Miren lo que publicó la ENAP debido a la situación a la que ENAP se ha visto expuesta en los últimos días producto de la toma de accesos de nuestra refinería y terminal marítimo San Vicente nos hemos visto en la obligación de detener el 100% de las operaciones logísticas y distribución en la zona sur del país. Muy grave ENAP no va a tener nada de distribución en la zona sur de Chile. Lo siguiente es muy preocupante en un plazo de 5 días a contar de hoy ENAP no cuenta con abastecimiento de gasolina de diésel y querosén doméstico que es la parafina para calefacción en el Bío Bío y la zona sur del país muy muy grave lo que está enfrentando ENAP en invierno todos ocupan parafina todos los días la gente ocupa gasolina para moverse y también el diésel para todos los usos posibles. Ahora la pregunta es cuando ENAP dice que en un plazo de 5 días no cuenta con abastecimiento significa que le quedan 5 días para abastecer y de ahí se acaba y no puede más o es que desde hoy y por 5 días no va a poder hacer eso es una duda desde el comunicado de ENAP que la vamos a aclarar durante la jornada de esta manera terminamos una agenda económica que si es muy dura de comunicar pero ese es el problema que tenemos inflación tasas de interés y miren lo que están comunicando ENAP las noticias han que informarlas aunque sean duras y difíciles para todos 8 de la mañana con 28 minutos termina Agenda Económica AM nos vemos en Agenda Económica PM las 8 de la tarde